bueno mis amigos continuamos continuamos con el vídeo acá en volcancillos pero de cubulco baja verapaz hoy madrugamos para estar presentes por acá así es de que Josefina Micaela y Aura Taperia Camajá están muy contentas y están contentas porque hoy están echándole la bendición a su papá porque hoy están diciéndole papá tú mucho trabajaste por nosotras ahora nosotros vamos a trabajar por ustedes así es de que hoy don Sebastián Taperia Ruiz está muy contento bueno póngase de pie don Sebastián ahí está solo don Sebastián ahí estamos muy bien dicen sus hijas papá con todo nuestro corazón te celebramos el día de paz así es de que te mandamos este comedor de ocho sillas papá ya le dijiste al profe que te gusta mucho y no te lo habíamos entregado pero ahorita el profe ya lo está entregando así es de que aquí está tu comedor está contento quiere más regalos si quiere más nos vamos mañana lo vengo a traer nos vamos a Estados Unidos a trabajar para comprar más regalos bueno muy bien ahora dice dice papa te tenemos otro regalito a ver vénganse los patrones para acá vénganse los patrones a ver nos sentamos aquí a ver qué tal sentimos esa camita le gusta la cama sí pero no se la regaló o la quiere vaya también dicen sus hijas Josefina Micaela y Aura aquí le mandamos tu cama papá para que puedas descansar descansar muy bien así es de que me gusta la camita está bonita verdad bueno ahora nos vamos para acá vénganse los dos vamos a ver aquí gracias perdonado vamos a ver ahí está puro el alcalde parece usted hombre puro el alcalde eh puro su despacho el alcalde bueno eso también se lo están mandando hoy le gusta su su juego de sofá sí está contento estoy contento nos vamos a las elecciones entonces vamos a ser candidatos nosotros vaya muy bien y también le mandan otro a su regalazo mire mire qué bonito regalo o me lo regala a mí no es para mí bueno es para usted bueno pues ahí está otro regalo más es un equipo de sonido es un equipo de sonido ahí está su equipito de sonido para que haga la pachanga para más tarde verdad muy bien está contento bueno muy bien entonces ahora queremos bueno vámonos para allá entonces vámonos al lugar por ahí vámonos al lugar para ponernos a descansar pásese las sillas ahí pásese a sus sillas pásese mamá pásese mamá pásese mamá ahora sí ¿qué le quiere decir usted a sus hijas por los regalos que le mandaron? ay gracias que pues pues vienen con el pan deuda Josefina y a todos los buenos días a todos los días a agradecer a todos los regalos a todos los días a todos los días gracias a todos a todos los días a todos los niños para lidiar a tu pero ahora se han reconocido todo que yo me bendecía. Me bendecía y me ayudaba a todos los que yo me bendecía. Siempre que yo me bendecía a Dios, me bendecía y me ayudaba a todos los que yo me bendecía. Me bendecía a todos los que yo me bendecía, me protegía, me cuidaba. Me bendecía a todos los que yo me bendecía y me conectaba bien. Dios me bendecía a todos los que yo me bendecía y Dios me bendecía a todos los que yo me bendecía. Muy bien. Brindámosle un aplauso pues. Ahí estamos contentos. El que no aplauda no le damos pastel. Bueno, y ahora dice Josefina, Micaela y Aura, queremos mucho a nuestro hermanito chulo que está ahí, dice. ¿Y cómo se llama su hermanito chulo? Se llama Gabrielito, dice. Ahí está el Gabrielito, dice. Lo queremos mucho. Con él jugábamos. Antes te acordás, Gabriel, que jugábamos antes, pero de ahí nos venimos nosotros. Te quedaste jugando solo, dice. Ya no nos regañás, porque cómo nos regañaba cuando salías. Vaya, muy bien. A ver, ¿qué hay para Gabrielito? Un regalo ahí. Muy bien. A démosle un aplauso pues. Muchas gracias. Para Gabrielito. ¿Qué le quieres decir tú a tus hermanas? Este... Bien, hermanas que están allá en Estados Unidos. Gracias por el regalo. Dios que les bendiga a ustedes que están allá y sus trabajos. Los quiero mucho. Ojalá que regresen pronto. Con nuestra familia aquí en Guatemala. Y... Dios les bendió su trabajo. Y gracias por todo, porque lucharon con papá también. Y... Les mandaron este regalo y gracias por todos que están allá. Claro que sí. Bueno, otro regalito más para Baudilio. ¿Dónde estás, Baudilio? No está aquí. ¿No está? Bueno, dejémoslo ahí sobre la mesa y se lo entregan después. Y luego pues tenemos otro regalo más para Francisco. ¿Dónde está Francisco? ¡Ah! ¡Presente! Se dice. ¡Un soldado de la revolución! Bueno, ahí está tu regalito, Francisco. ¡Ah! Ahí estamos. Eh... Te lo mandan con mucho cariño las patojas. ¿Oíste? Bueno. Bueno. Esos son los regalitos. Y esperamos de que ustedes, pues, eh... Eh... Lo tengan muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver si hay los regalitos para don Sebastián. ¿Verdad? Ahí está, madre. Para los de don Sebastián. Ya me quería llevar yo ese para la casa, pero no pude. Pues, sí, sí. ¡Vaya, es suyo! Bueno, muy bien. Así es de que... ¿Usted quiere decir algo? Sí. Ah, vale. Dígalo, pues. Pues... Estoy muy agradecido a sus sobrinos que encuentran allá para los Estados Unidos. Y gracias porque... Por mi regalito. Entonces, Dios te bendigo. Dios te bendice tu trabajo por ahí. Dios te va a bendecir. Y... Gracias. Y... Por que... Ahí te cuide. Por allá. Gracias por este regalo. Bueno, muy bien. Así es de que tenemos el último regalo. Para el patrón aquí. Vamos a ver, patrón. Véngase para acá. Vamos a ver. Muy bien. Quítese su sombrero porque... Aquí le traen algo muy especial. Muy bien. Ahí le mandaron... El camión. Ese se lo regalo yo. Mmm. Ahí está el camión. ¿Le gusta el camión? Gracias por el camión. Ahí está. Y le mando mi edificio también. El edificio de Comercial Barrios. Ajá. ¿Le gusta el edificio? Sí. Es suyo. Solo que en pastel. En pastel. Vaya. Muy bien. Bien. Démosle una mordidita al pastel. A la una. A las dos. Y a las... Tres. Así mero. Ay Dios. Puro gatillo. Ahí estamos. Bueno. Démosle un aplauso ahí. Y que haya fiesta. Que haya fiesta. Que haya fiesta. Que haya fiesta. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Muy bien. ¿Está contento? Sí. Estoy contento. ¿Tiene hambre? Ajá. ¿También tiene hambre? Tiene ya. Jajajaja. Bueno. Muy bien mis amigos. Esto es Comercial Barrios de Pachalum. Y sorpresas de Guatemala. Sí. Muchas gracias a Josefina. Muchas gracias a Micaela y a Aura. Taperia Camajá. Gracias por preferirnos. Aquí les venimos a dejar sus cositas. Con cohetes. Con pastel. Con algo que les agrade. Y de alguna manera. Pues que ellos puedan tener todas sus cositas a su servicio. Detrás de Camarazbe. Y también Saúl Reyes. Y su servidor. El profe Mario Cobel Barrios. Su pequeño pero gigante amigo. Hasta la vista.